Y ahora, un vallenato celestial Y en estos momentos, hay muchos hogares Que tienen problemas y solo están pensando en la separación Y también hay otros, que están separados Buscando el divorcio porque ya no encuentran otra solución Que no se separen, ay que no se separen Acuérdense del compromiso que hicieron delante de Dios Él quiere que se amen, Él quiere que se amen Para que el hombre no vaya a separar lo que unido el Señor Y porque de amor ustedes se entendían Y todo funcionaba a las maravillas Y aquellas promesas que ustedes se hacían Como estar juntitos pa' toda la vida Pero ahora que están viviendo en matrimonio Hoy se comienzan a hablar de los errores Cuando están llamados a superarlo todo Y las relaciones deben ser mejores Maridos amen a sus mujeres Y nunca se han esperado con ellas Y las esposas que se sujeten Así manda Dios en esta tierra Ay que no se separen Acuérdense del compromiso que hicieron delante de Dios Y es que el fundamento de un hogar Es Jesús Es Jesús Aménse del amor Todo lo puede Y todo lo soporta Así lo dijo el maestro Y porque de amor ustedes se entendían Y todo funcionaba a las maravillas Y aquellas promesas que ustedes se hacían Como estar juntitos pa' toda la vida Pero ahora que están viviendo en matrimonio Hoy se comienzan a hablar de los errores Cuando están llamados a superarlo todo Y las relaciones deben ser mejores Si el amor oscuro no se pierde Más bien crece y no deja que muera El respeto entre los dos aleja Toda situación que se presente Que no se separen Ay que no se separen Acuérdense del compromiso que hicieron delante de Dios Dios quiere que se amen Él quiere que se amen Para que el hombre no vaya a separar Lo que os digo el Señor Ay que no se separen Ay que no se separen Ay que no se separen Acuérdense del compromiso que hicieron delante de Dios Dios quiere que se amen Él quiere que se amen Para que el hombre no vaya a separar Lo que os digo el Señor Ay que no se se separen Ay que no se separen Ay que no se separen Ay que no se separen Acuérdense del compromiso que hicieron delante de Dios Él quiere que se amen Él quiere que se amen Ay Dios quiere que se amen Para que el hombre no vaya a separar Lo que os digo el Señor Ay que no se separen Muy buenos días a toda la audiencia de Salid 304.3 FM Bueno comenzamos el programa Línea de Acordeones Cuando tenemos las 9 y 6 minutos Hoy miércoles 13 de enero del año 2016 Bueno empezamos con una excelente canción letra De Dagoberto Negrito Osorio Esta canción lleva por nombre que no se separen Si señores hace parte de la producción Un nuevo comienzo del conjunto Oro de Ofir Alex Gómez en la voz Gabriel El Chiche Maestra en la acordeón Quien ya se encuentra bastante recuperado Si señores del problema cardíaco Si señores que se surgió en los días de diciembre Bueno y empezamos este programa Como siempre Josué Díaz Vela Hablando En el control maestro del WJ DJ Todos bajo la dirección y coordinación de Fundación Salid 304.3 Y bueno un mensaje bien bonito Si señores a pesar de las dificultades Las circunstancias difíciles que usted tenga en su hogar Siempre pídale a Dios que le ayude Y que no se separen Si señores recuerde Los gestos bonitos que tenían en el noviazgo Y que de repente ahora se han perdido Por ahí decía un autor Si señores En un libro bastante Bastante edificante Que dice El matrimonio es una conquista continua Si señores Las personas a veces creen que luego que se casan Bueno es como que hubiese comprado algo O como que ya la persona le pertenece Como un esclavo Algo así Y entonces se olvida Si señores de los detalles Se olvida de todas las cosas bonitas Que le daba cuando eran novios Y ahí está el problema Si señores Parte No quiere decir que sea todo el problema Pero siempre bueno colocando todo en las manos de Dios Y bueno pues Que Dios haga su voluntad Que nos muestre el camino Y bueno pues Siempre siempre Si señores Encomendarnos en las manos de Dios Que es el único que nos puede ayudar A salir adelante De cualquier situación difícil Bueno pues Vamos a empezar el programa Ahí tenemos canciones en vivo Si señores Tenemos bastantes canciones en vivo Tenemos también un vallenatico parrandero Por ahí bastantico Y bueno vamos a empezar con El rey vallenato Saúl Alemán Si señores Ganó en el año 1998 Ha sido el rey Más joven en coronarse Si señores Esta canción la trae con el conjunto Las sirenas vallenatas Y la canción lleva por nombre Eres mi ángel Vamos a escuchar a las sirenas vallenatas Con la acordeón de Saúl Alemán Y ya regresamos con más aquí En línea de acordeones En línea de acordeones Se escucha Un rey vallenato Para los hijos Que están Domingo Ya se vuelve oscuro cuando tú no estás Me hacen falta tus miradas Y noches muy calladas Y no puedo escuchar El eco de tus palabras Solo con un beso te adueñaste de mí Y no puedo creerlo Que alguien tan especial Te haya metido en mí A robarse mi sueño Eres mi ángel Eres mi ángel Eres mi ángel Eres mi ángel Me haré más que kemmen Eres mi ángel Hasta mi final No hay nadie Que se haya metido en mi alma Es la verdad Tan solo eres tú Dueño de mí Mi ángel celestial Eres mi ángel Que vino Del cielo Eres mi ángel Lo vivo Lo siento Tú te robaste De mi lo más bello Tú te robaste Mi vida Y mis sueños Solo al escuchar Tu voz angelical Se me alegra la vida Lo bello de lo mágico Puedo disfrutar Al oír tu sonrisa Te juro que nadie Puede sacarte de mí Eres incomparable Y sé que tú jamás Vas a apartarte de mí Porque eres mi ángel Eres mi ángel Que vino Del cielo Eres mi ángel Lo vivo Lo siento Y tú te robaste De mi lo más bello Tú te robaste Mi vida Mi sueño Mi ángel Yo siento que cada día Te quiero más Tu vives por mí Yo vivo por ti Qué felicidad Amante 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 Significa darte un beso Y poder soñar Estar junto a ti Es como tener Un mundo ideal Eres mi ángel Que vino Del cielo Eres mi ángel Lo vivo Lo siento Tú te robaste De mi lo más bello Tú te robaste De mi vida Y de mi sueño Eres mi ángel En el fin de semana Suena El vallenato Parrandero ¿Qué dice? ¿Qué dice? En tus manos Tienes toda mi alegría Ay, yo no sé Cómo pedirte Que me quieras Yo no sé Cómo explicarte El sentimiento Que me quema Por dentro Yo sé Que te han dicho Que todo es mentira Que serás otra pasajera En mi vida Y tú lo crees Y tú lo crees Y eso te tiene Tan esquiva Y tú lo crees Y tú lo crees Y eso te tiene Tan esquiva Ya yo dejé Mis malos pasos Hace días Porque en TV Todo lo que andaba buscando No tienes fe No tienes fe En los presagios De mi vida ¿Qué voy a hacer Si solamente yo te amo? ¿Qué voy a hacer Si solamente yo te amo? Pero cuando yo te veo pasar Por mi frente Yo te amo Y qué hubo Qué hubo Qué hubo linda Y qué hubo Qué hubo Hasta cuándo Qué hubo Qué hubo Qué hubo linda Y qué hubo Qué hubo Hasta cuándo Y ese silencio A mí me siga Qué voy a hacer Si estás pensando Y ese silencio A mí me siga Qué voy a hacer Si estás pensando Ay, qué hubo Qué hubo Qué hubo linda Ay, qué hubo Qué hubo Hasta cuándo Qué hubo Qué hubo Qué hubo linda Ay, qué hubo Qué hubo Hasta cuándo Oye, Morio Valle, aquí hay ganas Oye, Zayda, mi amor Y cariño para Oscar Olivella y su bestia Oye, Morio Valle, oye Ramiro López En tus manos tienes toda mi alegría Y yo no creo que sea tan mala Tú no quieres que viva de tristeza Que demuestro que hago para que me quieras O te gusto pero tienes cobardía Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas No pienses más que estamos ya perdiendo el tiempo Aquí me ves con el pasado hecho recuerdo Con la verdad que ya cambié toda mi vida Yo te quiero recordar Que te quiero todavía Yo te quiero recordar Mi negra Que te quiero todavía Y cuando yo te veo pasar Con mi frente yo te la voy ¿Qué hubo, qué 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 hubo, Ay, qué hubo, qué hubo, hasta cuándo, ajo, lo que lo diga, Ramiro López, Jorge. ¿Qué dice? Muy bien, tan solo 18 minutos han transcurrido después de las 9 de la mañana aquí en línea de acordeones, por salir 304.3, estamos escuchando al Cacique de la Junta, con esta canción letra del odontólogo Fabián Corrales, qué hubo linda, bueno, esta canción viene en el formato de parranda, y bueno, pues, Dios me desvías, como siempre, acompañado del acordeón de Iván Zuleta, y bueno, pues, el más grande, sí, señores, de los cantantes, el que más gente atraía, bueno, ya más de dos años, ¿no?, de la partida del Cacique de la Junta, y bueno, pues, es inevitable, sí, señores, decir que otro como el Cacique, yo creo que no vamos a encontrar, sí, señores. Y bueno, pues, justamente, sí, señor, esta canción que fue grabada en el año 97, en el disco Mi Biografía, y bueno, pues, esa canción fue un excitazo, ¿no?, letra de Fabián Corrales, justamente fue por el momento, cuando el Cacique atravesaba los momentos judiciales, y bueno, pues, de verdad que esa producción pegó muchísimo, vendió bastantes discos, pero yo creo que fue una de las pocas, sí, señores, que se le pudo, de repente, agarrar bastantes parrandas en ese año, ¿no?, más adelante, pues, sí, el Cacique hizo muchas presentaciones, sí, señores, con esa producción. Bueno, pues, hace unos pocos días, el pasado 2 de enero, cumplió años, sí, señores, fallecido un cantante de la música vallenata, bueno, bastante exitoso y prodigioso en su voz, más no en la cantidad de producciones que grabó, ¿no?, grabó muy pocas producciones, grabó tres discos solamente, algunos sencillos, y bueno, cuando Sergio Amariz lo invitó para grabar con JJ Bru, Ronald Yaller y Miguel Patiño, la producción Dueños de la Noche en el año 99, no quiso, no quiso participar con su voz, y bueno, pues, se perdió de repente de haber tenido un buen material. Estamos hablando del desaparecido Ramiro Véter, el cantante, sí, señor, de las estrellas vallenatas, en el periodo de 1990 a 1993. Así que, bueno, nuestro amigo operador preparó una nota de aniversario, sí, señores, de Ramiro Véter, y tenemos dos temas, el primero se llama Te Amo a Ti, letra de Sergio Amariz, la canción originalmente en el disco es grabada con la voz de Miguel Patiño en el año 1981, y por supuesto con la acorde de Sergio Amariz, pero entonces para una presentación del show de las estrellas, en comienzos de los 90, la pista estaba, y lo que hicieron fue que Ramiro Véter colocó su voz, así que vamos a escuchar esa canción Te Amo a Ti, pero en la voz del desaparecido Ramiro Véter. Posteriormente escucharemos uno de los tantos sencillos que grabó Ramiro Véter por su parte, ya no siendo cantante de las estrellas vallenatas, la canción se llama Olvida la letra de Alberto del Tico Mercado, una canción que grabó originalmente el Binomio de Oro con Giancarlo Centeno y Jorgito Celedón, vamos a escucharla con Ramiro Véter, así que vamos a escuchar Te Amo a Ti y Olvídala, y ya regresamos con más en línea de acordeones. Ramiro de Jesús Véter nació el 17 de febrero de 1963 en la ciudad de Barranquilla, en su infancia se inició en el área musical, así que no se cometan tanto el coro de colección, un momento en el cual desarrolla actores musicales que ya dejaban ver el futuro que tendría como artista. En el año 1970 Ramiro Véter es traído por sus padres a la ciudad de Pacatecubá, en la marca, lo que más adelante lo daría a conocer en Parrandas, y donde encantó con su prevenciosa voz. Para esas fechas se habría trasladado el conjunto a las estrellas vallenatas con su acordeón y al compositor Sergio Amariz, que recientemente se había separado de su cantante Miguel Patillo. En la noche de Parranda le presentan a Ramiro Véter, y luego de escuchar su forma de interpretar, no pudo ni un instante en proponerle ser el cantante de las estrellas vallenatas, su voz clara y diapal, su afiración, su textura al cantar, lo cautivaron. Esta agrupación se consolidó a nivel nacional e internacional, entre tantos éxitos que tuvieron, el más conocido es la canción Obsesión. Ramiro Véter grabó tres discos con las estrellas vallenatas. Luego de su separación de este conjunto, Ramiro grabó algunos sencillos. El día 12 de enero del año 2000, luego de salir de un toque en un sector de Bogotá, Ramiro es abordado por unos sujetos que intentan robarlo, al poner resistencia lamentablemente el servido mortalmente, dejando una vida llena de canciones y éxtos, que siempre serán diferentes en el vallenato. Escucha línea de acordeones por los 104.3 en el FM. Que bonita sola, sola cuando ella golpea con los puentes rocas, Más bonita compararla, como un cuerpo de mujer a ti, mi amor. Amo todo lo bello, amo la inmensidad. Amo a mil pobres viejos, que van decayendo, hacia la ancianidad, la libertad. Amo a mil pobres viejos, que van decayendo, Amo a milita novia, pureza de verdad. Ella busca a su padre, dando encerra unidad, Dios lo sabrá. Amo a mil pobres viejos, que van decayendo, Sentimiento, de estrellas, mayeradas. Y esa linda cabellera, y esa boca tan divina, como mueven tus caderas, al sol de la suave brisa. Y ese cuerpo me ludió el sol, vibrando así con mis manos Tú me grita, me domina, nuestro amor es seguro y sano La mala naturaleza cuando se contenta una vista del sol Más bonita si la miro, con los ojos de mi amor te quiero yo Amo todo lo bello, amo la inmensidad Amo a mis pobres viejos, que van decayendo hacia la ansiedad, la libertad Amo a mi linda novia, pureza de verdad Ella busca a sus padres, tal vez se reunirán Dios lo sabrá Música Y esa linda cabellera, y esa boca tan divina Como mueve tus caderas, alzo me lanzo de brisa Y ese cuerpo me ludió el sol, vibra el roce con mis manos Donde grita, me dominas, nuestro amor es seguro y sano Un padre, Jorge Pelino, con cariño y un poco Música Yo escucho línea de acordeones Música Este es mi sentimiento para ti, mi vida Música Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia del dele Que siento enloquecer al verla alegre y sonreír y no es conmigo Música Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Música Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida Música Ella encontró por quien vivir hoy que la busque, esto es un absurdo Música Olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablarle, siempre necesito rogarle que regrese a mi vida Música Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar tus sueños me causa mil heridas Olvídala Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, busca una ilusión Música Es que no deja los recuerdos, si yo le enseñe a amar, tu primer amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, busca una ilusión Música Doctor Álvaro Cruz, apoyando el talento colombiano Música Sabrosuras, sabrosuras, sabrosuras Música Hermano, es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere Música A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino Música No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convienes Música O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Música Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo y suspirabas Música Yo sé que en el pastel debo pagarte, pero que me perdones Música Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas Música Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tu errores Música Olvídala Música Yo no la quiero hacer, lucharé por tenerla Música Música Olvídala Música Olvídala Música Música Olvídala Música Olvídala Música Música